¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a FusionArte, una edición más de nuestro programa y en esta ocasión muchos estaban esperando porque han estado viendo las redes sociales, han visto promos de quién se encuentra con nosotros hoy. Nada más, nada menos que Judy Meana. ¿Cómo estás? Bienvenida a FusionArte. Gracias por traerme a tu programa. Judy, la gente quería verte hace rato y ya lo veníamos hablando de que Judy Meana, Judy Meana. ¿De cuándo, cuándo? De que cuándo llega. Pues llegó el momento de que Judy le cuente a la gente. Judy, Colón, C3. C3, orgullosamente. ¿Cómo inicia Judy Meana en este ámbito del medio de comunicación? Bueno, yo soy colorenza, mis inicios son en mi tierra natal porque yo creo que no hay que desconocer de dónde uno viene, sus orígenes. Ustedes saben cuál es la situación de Colón, es una provincia que no es una frase trillaz, sí es una provincia que ha estado olvidada y duele como colonesa. Entonces me tocó vivir una infancia en donde veía muchas carencias, a pesar de que mis padres son profesionales y nos dieron pues una vida muy tranquila, muy cómoda, la oportunidad de estudiar en un buen colegio, el colegio de la Salle de Colón. Pues nosotros no éramos ajenos a lo que pasaba en la provincia, el tema de la delincuencia, el tema de la pobreza y son cosas que siguen. Entonces vengo de una ciudad donde a pesar de que tú pudieras tener una vida familiar muy tranquila, sí había cierta incomodidad porque no podías salir por temores a que te fuese a pasar algo. Incluso a mí a los 5 años una vez me robaron una cadenita, yo estaba caminando con mi nana por el área del Parque Sucre y me robaron. O sea, fue la primera vez que tuve una experiencia que yo decía, ¡Wow! ¿Qué hizo este señor? Me arrancó mi cadenita de oro que me regaló mi abuela y a los 18 años de nuevo tuve un asalto con cuchillo, con arma blanca. Entonces como que vas creciendo con eso de que ¡Wow! De verdad no puedes salir, ¿no? Tus papás no te dejan salir, todas las fiestas eran por lo menos en casa. Y bueno, luego me toca seguir mi sueño porque desde muy chiquita yo tenía Clara y estaba muy Clara que quería ser presentadora de televisión. Quería ser periodista, estuve en el periódico del colegio y bueno, fui directo a la USMA a estudiar comunicación social y ahí estuve hasta tercer año porque fue en tercer año que me salió la oportunidad de hacer mi práctica profesional en Telemetro. Así que eso es como que los beginnings, los inicios de Judy Beana. Fue una práctica profesional que tú me contabas tras batidores fue de que a veces la gente se echa de que voy a esperar que pase, voy a esperar aquel tiempo y tú me contabas que era en ese momento específicamente que viste a este... Octavio Cogli. Señor Octavio Cogli y lo viste y corriste y le dijiste te voy a tener una carta para ir a practicar y ahí fue donde llega Judy. Cuando te toca hacer la práctica profesional te hacen una carta para que la empresa te dé la oportunidad entonces vi a Octavio Cogli y él en ese momento estaba leyendo noticias en Telemetro y le dije, bueno, aunque sea para barrer, pero quiero entrar y me citaron, ponte... no me acuerdo la fecha pero me acuerdo que a las 2 de la tarde me citaron y llegué a Telemetro a las 2 de la tarde en punto no tenía ropa, sabes, en la universidad uno va en jeans, que en esa época estaban de moda los jeans y los body o sea, tenía pura ropa de universitaria y le pedí a mis dos mejores amigas, Chiqui y Laura una me prestó un saco y la otra me prestó un pantalón no quería molestar a mis papás yo creo que si yo los hubiera llamado de pronto me hubieran dado una platita para comprarme ropa pero no los quería molestar entonces me presenté en la cita a las 2 de la tarde y que me quedé esperando en el lobby hasta las 6 de la tarde porque no me atendía y bueno, cuando Dorita Reina, que era la directora de noticias se enteró que yo estuve de 2 a 6 de la tarde me dijo, tú empiezas mañana, definitivamente llamó a José Escobar, al profe y le dijo, esta es Judy Meana, ella va a practicar mañana y tú te encargas de entrenarla y bueno, caí en buenas manos, José Escobar el apodo que tiene no es por gusto él es un profesor y me enseñó muchísimo Judy Meana nos habla de sus inicios en el medio cómo llegó a practicar a Telemetro en Corporación Medcom pero algo bien llamativo fue cuando se realiza ese casting para que le dan noticias ¿qué hizo Judy Meana? ¿de una vez se atrevió o tuvo miedo al principio? no, para nada yo creo que uno yo soy bien arriesgada yo siento que cuando tú tienes una meta tú tienes que dar el todo sí, o sanamente cuando se llama para el casting yo ya estaba de practicante y me avisaron que iba a haber un casting hubo como 11 chicas más ahí también le volví a pedir un saquito a mi amiga Chiqui Chiqui vive en Santiago un saludo Mari Carmen García y Laura también me prestó un pantalón porque tenías que llegar bien formalita en la época en que yo leía noticias no podemos estar así como estoy ahora teníamos que estar muy tapaditas entonces hice mi casting y como a la semana venía la selección o sea venía la escogencia y la que tenía que escoger era nada menos y nada más que Lorena Castillo la actual primera dama de la república y bueno ella vio todos los castings todas las audiciones los videos de cada una de las aspirantes al puesto de presentadora de noticias del noticiero nocturno con José Escobar y bueno yo tenía cierta ventaja porque yo estaba dentro del canal y yo estaba mirando a ver qué estaba pasando el movimiento yo estaba mirando a ver qué pasaba y bueno yo le digo a José Escobar averíguame a ver qué está pasando a quién escogieron y él va y se mete en la oficina de la directora y regresa donde mí con una cara súper preocupado y me dice ¿tú hiciste casting? yo le digo sí, yo hice el casting bueno Lorena dice que ahí no hay ningún cassette en esa época eran cassettes no había ningún cassette de Ayudime Ana yo dije ¿cómo va a ser? yo hice el casting ve y pregunta mi cassette se había quedado en una gaveta si yo no le digo a José Escobar que averigüe qué estaba pasando yo no hubiese sido presentadora de noticias gracias a que le dije a José Escobar que averiguara Lorena pudo ver mi cassette y ella dijo que yo tenía potencial para ser presentadora y ella me entrenó y hasta me prestó ropa también oye qué interesante sí mira y eso de mencionar lo de prestar ropa es que yo he escuchado chicas que no van a fiestas o no salen o no van a una entrevista de trabajo porque dicen que no saben qué ponerse pues alguna mejor amiga te puedes prestar algo si tú tienes una meta tienes un sueño busca la manera de cumplir lo peor que puede pasar es que no te escojan que te digan que no pero lo intentaste y te quedas tranquilo de verdad que sí nosotros tenemos que saber un poco más qué hizo cuando ganó ese casting cuando ella le dieron esa oportunidad increíble sí pero esto será después que veamos esta entrevista con esta chica una cantante cantautora porque ella compone sus canciones ella es Nina Abad y ella estuvo visitándonos por CER TV y se les hizo esta entrevista veamos en Fusion Arte también tenemos espacios para jóvenes talentos que con mucho esfuerzo se abren paso a paso en el mundo artístico hola amigos de Fusion Arte soy Nina Leah Abad y soy cantautora panameña escribo música fusión rock pop porque crecí influenciada por los clásicos del rock y por música pop mis influencias más grandes son Freddie Mercury de Queen Linda Perry de las Four Non Blondes Britney Spears y Madonna ok en verdad yo empecé haciendo musicales producciones musicales como Evita El Mago de Oz y abriendo conciertos abriendo para otros artistas como Diego Torres Franco Evita y y Franco Evita me invitó a cantar a dúo con él una canción la de Si La Ves el tema ese fue súper guau como ganar que tiene video lyric y su video oficial es una contradicción social es como una sátira habla de como la gente se contradice si haces algo está mal y si haces lo opuesto también está mal entonces trata de ser tú mismo y que se te resbale lo que piensa en los demás y sé feliz no haz lo que a ti te llena porque nunca vas a poder complacer a todo el mundo y la más reciente el más reciente tema producción en el que estoy trabajando es un featuring con Emilio Regueira la canción se llama Armadura de Ángel y ya está disponible en todas las plataformas son 65 plataformas no hay perdedero y el video lo está produciendo Pipón Cristian Torres escribo lo que yo escribo es basado en experiencias reales cosas que me han pasado o personajes que me he encontrado en la calle que me han llamado la atención y escribí sobre ellos así que no sé tal vez escriba sobre ti cuidado estamos de vuelta con mucho más desde el Westin Panamá en Costa del Este usted puede venir y disfrutar todo un día aquí nos han tratado súper bien ¿verdad Judy? y la gente del Westin Panamá así que usted puede venir a visitarlo Judy, besa tus miedos ¿qué está haciendo Judy con besa tus miedos? besa tus miedos es una charla motivacional que cree una vez algo de la bolsa de diamantes la bolsa de diamantes se está transformando yo cumplí mi periodo entonces prácticamente pues la vida me empujó a ser independiente sabes tú pasas de estar trabajando en una empresa y de repente por ciertas circunstancias quedas como decir está en tus manos seguir subsistiendo en modo survivor como pudiéramos decir y bueno yo dije bueno tengo muchas cosas que compartir porque a pesar de que la vida me ha dado muchísimos golpes de haber trabajado muchas inseguridades y muchos miedos pues yo pienso que es una manera de aportar a muchas mujeres que pudieran sentirse desmotivadas y no se imaginan que yo pudiera estar pasando por tantas cosas entonces son charlas que estoy dando a lo interno de las empresas primero principalmente para que los colaboradores como que despejen un poco su mente porque es una cosa que se está descuidando muchísimo muchos empresarios piensan que los empleados se motivan solo con la parte económica pero donde está la parte emocional la parte de rescatar todos esos sueños que están en pausa los verdaderos sueños no se pierden y tú los puedes dejar allí guardaditos hasta que se presenten la oportunidad entonces ¿qué se está haciendo para rescatar eso? el deseo de la gente de superarse de estudiar una carrera de estudiar un nuevo idioma de ser mejor esposo esposa padre madre de quererse uno mismo entonces con besa tus miedos también abrir redes sociales para compartir letreritos mensajes que ayuden a la gente que la gente se sienta motivada y creo que más que nada cuando tú les cuentas a la gente todo lo que te ha pasado mi historia en cierto modo sienten como como una esperanza de que bueno si ella pudo yo también que al final del día todos somos seres humanos y si uno puede el otro también claro que sí pero como yo puedo contactar si yo tengo mi empresa o si una persona y maneja un grupo de personas valga la redundancia como contacto Ayudime Ana para que nos dicte esa charla de besa tú yo tengo mi correo electrónico que lo reviso yo misma info arroba ayudimeana punto com también a través de mis redes sociales facebook instagram o twitter me mandan mensajes privados y yo los contesto también siempre y cuando sea para trabajo pero nada de piropos bueno los piropos que sean en directo ahí no en privado Yudi tiene dos hijos tengo dos hijos y Paula de 19 años y Rodrigo de 10 años esa vida de madre y de nada como es terrible terrible mi pobre mis pobres hijos pues gracias a Dios son unos niños muy sanos unos ángeles de Dios muy independientes muy 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 tranquilos no me dieron problemas pero yo fui una mamá como demasiado metida en mi trabajo yo creo que eso es una de las cosas que también comparto en mi charla bueno yo crecí como una mamá profesional pero mi mamá si fue una mujer de estar a las 5 de la tarde en su casa de estar con su esposo en la casa yo soy terrible yo quiero estar en trabajo proyectos y tú sabes este mundo de la televisión un día te toca grabar a ciertas horas y estando en noticias me tocan coberturas de noticias hasta en días feriados cuando trabajé en el gobierno también me tocaba en momentos de crisis estar hasta muy tarde entonces eso lo he mejorado muchísimo ahora saco más tiempo porque vi que realmente eso te afecta es duro cuando tú tienes un sueño a nivel profesional balancearlo con tu vida personal es difícil es súper difícil mil sí sí más que nada yo pienso que aprendes a que cuando una es tu vida con otra persona que sepa entender de pronto que tú tienes unas metas que quieres crecer sí porque entonces bueno se hace muy difícil pero la gente dice que Judy Meana va súper yo me peino yo misma me maquillo yo misma hasta el tinte me he tenido que hacer hay que ahorrar sí verdad Judy también hablemos un poco de comentábamos que la cumbre de presidentes que se hizo en Panamá en un momento ahorita no recuerdo el año pero Judy Meana para la época de Miriam Oscos de la presidenta de la república en ese momento te ponen una lista y tú dices no me pusieron en la lista estaba chifeadísimo pero tú dijiste yo quiero ir bueno la cumbre de la cobertura era un fin de semana entonces escogieron a los equipos de periodistas que iban a cubrir la cumbre iberoamericana de presidentes que era en Panamá que fue precisamente en el gobierno de Miriam Oscos donde se dio el incidente con Fidel Castro Posada Carriles el atentado y bueno no estaba en la lista de los equipos y yo dije bueno por lo menos si me ponen a recoger cable yo empecé quería barrer y después quería recoger cable bueno yo dije bueno pero yo puedo recoger los cables de la unidad móvil pasar los casés los VTR y me dijeron bueno si tú quieres está bien yo claro no me voy a perder esta experiencia es la primera cumbre de presidentes yo quiero estar entonces bueno me asignaron como apoyo en la unidad móvil pero yo llegué súper vestida yo llegué en sacada con mis zapatitos bien peinada mi globercito y bueno yo estaba ahí recogiendo cables pasando los cassettes y de repente se empezó a formar el lío de que Fidel Castro iba a dar una conferencia de prensa para decirlo del atentado a la Universidad de Panamá y posaba carriles y en ese momento no había nadie para romper programación y estar en la unidad móvil entonces la productora empezaba por la radio y dice no tenemos a nadie tenemos que romper programación y yo y me tuvieron que poner a mí a narrar entonces si yo no hubiese ido preparada si no hubiera ido lista me hubiese perdido esa oportunidad incluso en esa transmisión llovió me tocó seguir narrando estaba narrando o sea estaba narrando en vivo y empezó a llover durísimo y me mojé en vivo no tenía paraguas fui me cambié de nuevo me volví a hacer blower me volví a arreglar y me dejaron toda la cumbre ese para que ustedes vean amigos televidentes que el que persevera alcanza no estabas en una lista pero sin lugar a dudas tú dices bueno no voy a ser periodista pero voy a recoger cabra y al final del día fuiste la persona que más pudo ver Panamá porque era era como el foco de atención porque todo el mundo ya estuve en toda la transmisión y salía hasta hablando mojándome imagínate será espectacular amigo televidente increíble lo que estamos viendo este es este programa esto es este programa de Fusion Arte para que conozcan esas caras de este país estas personalidades estas profesionales que día a día hacen su trabajo y ahora con proyectos nuevos proyectos de que lo profesional que eres hoy lo impartes a muchas personas diciendo una mujer independiente vámonos en este momento a disfrutar porque un pianista Chino aquí en Panamá estuvo y ganó un concurso internacional hace un año veamos acerca de él recientemente nos estuvo visitando un prestigioso pianista Chino Ming Xi quien deleitó al público panameño con un gran concierto de música clásica hola esto es Ming Xi estoy muy feliz de volver a Panamá después de ganar la competición de este año y este es mi primer de la competición de la competición para tener un instrumento para aprender y entonces fui muy feliz de tener un piano para tener acceso al piano en un estudio en mi ciudadano Sui Ning y así es como amo este instrumento y sigo jugando y me hice mi profesión nos comentó un poco sobre sus inicios y ascenso a su carrera internacional y así es como Y esto es un programa muy divertido porque creo que es como explorar diferentes necesidades y diferentes tonos y técnicas durante el piano por diferentes edades. Y he estado jugando este programa durante mi tour en Australia y New Zealand, y también he jugado en Bogotá. Y los que quieren ser un artista o un músico aquí en Panamá, es que sigan lo que quieran y no se preocupen. Y por favor, sigan practicando, porque eso es algo que necesitas. Estamos de vuelta amigos televidentes con mucho más de fusionar. Tenían la parte final, lamentablemente. Este programa debería tener como segunda parte, tercera parte. Una trilogía. Porque Yudimeana tiene mucho que contarnos. Aparte de ello, Yudimeana ha sido funcionaria del Estado, le ha tocado crisis grandes de varios gobiernos. ¿Cómo afrontaste esos retos? Sí. Bueno, yo fui entrenada por el Comando Sur de los Estados Unidos en Washington y en Florida para lo que es manejo de crisis y relaciones públicas en estamentos de seguridad. Ya estuve en la administración del presidente Martín Torrijos, Martinelli, y en esta administración he tenido algunos acercamientos de media training, algunos funcionarios, y me encanta lo que hago. Principalmente porque yo pienso que muchos de los problemas que hemos vivido se hubiesen evitado o se hubiesen minimizado su impacto si se viera la parte de la comunicación. La comunicación es la base de todo. No es una frase repetitiva, simplemente que es realidad. No nos estamos comunicando bien, no nos entendemos y entonces pasan los errores. Pero Yudi también hace entrenamiento a empresas, a personas por individual, en manejo de crisis o en hablar en público. Hay mucha gente que le da miedo, a mi productor le da miedo. O frente a las cámaras. Bueno, se le hace un entrenamiento principalmente para ver en qué áreas quieren desarrollarse. Incluso hay personas que quieren entrenarse para poder hacer una presentación en sus oficinas, en sus empresas. Y bueno, veo toda la parte de la voz, la proyección, cuáles son principalmente sus miedos. Y veo muchos casos de tener que enfrentar, es el miedo al que dirán, el miedo a equivocarse. Les digo, imagínate que una entrevista de televisión es como tú y yo echando un cuento cuando no estamos tomando un café. Exactamente. Entonces pienso que debe fluir igual. Tú me preguntas, quieres saber de mí. No tengo por qué ser otra persona distinta. Claro. Judy, igual las personas que quieren contactar a Judy, ella nos comentó hace un momento, su correo que es info.judymeana.com Así la buscan igual, arroba en Instagram. Judy Meana. Judy siempre anda activa en las redes sociales, en el historial, está posteando, está todos los días al día. Y también puedes buscar Besa Tus Miedos, arroba. Arroba Besa Tus Miedos. Y ahí van a buscar, todos los días van a ver unos posts bien motivacionales que pone Judy a diario. Judy también actúa, Judy tiene una post. Bueno, tú sabes que yo estudié con Erika Ender. Ajá. Sí, bueno, si Erika Ender hubiese participado solo en la OT y ganaba, pero me cumplió el sueño a mí. O sea, Erika nos inscribió en el OT por cumplirme mi sueño, porque yo quería participar. Pero ella era la que tenía la voz, ella compuso la canción, arregló la canción y dice, no, vamos juntas. Y cada vez que digo que perdió por mi culpa, me dice, amiga, no digas eso, por favor. Pero Judy también tiene una post. Me defiendo, me defiendo. Así que no sé, algo que quieras agregar a tu entrevista, un mensaje para toda esa gente. Que dejen los miedos, que sigan adelante, como lo hizo Judy, Ana. Así es. Bueno, yo quisiera mandar un mensaje a todas las personas que dicen que no hay programas educativos, que no hay programas que incentiven los valores. Pues simplemente es cuestión de cambiar el canal y ver fusionarte. Sí, verdad. En CERTV sí hay programas de televisión buenos. No, usted simplemente tiene que buscarlos, estar al tanto de qué días se pasan y verlos. Yo creo que no tenemos que vivir secuestrados o ir como zombies viendo porque tiene rating. No, ¿con qué vas a llenar tu cabeza? Yo prefiero entonces a veces no ver televisión que ver mala televisión. Y entonces, bueno, por eso aprovecho la cuña para hacerte la cuña a ti. Mira, interesante. Yo me quedo con esa reflexión que dijo, yo prefiero no ver televisión que ver mala televisión. Yo y me, Ana, este espacio es tuyo. Estás invitada cuando quieras y para que vengamos a hablar de muchos proyectos más. Así que amigos, desde el Westin Panamá, desde el Costa del Este, hemos llegado a la parte final, le ponemos punto final a nuestro programa. Pero no se pierda la próxima edición de Fusionarte por CERTV, que es todo un canal pensando en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!